Ya le diste una, ya le diste dos Aquí una vez que se le antojó y se va a servir, ¿verdad mi amor? Sí Pues sírvete papacito Carnal, por eso te dije, dile what's up men, mendigo latoso y no agarraste la... Hola, buenos días, espero que estén teniendo un excelente domingo Hoy es domingo, disculpen los pelos que me acabo de salir de baña Y pues voy a grabar el día que hoy le vamos a hacer su festejo a... Vamos a festejar sus 11 años de... Ay, no me hagan caso, todavía ando dormida Hola mi bro No me hagan caso, todavía ando dormida, por qué me dormía a las 4 y media de la mañana Porque como ya saben que el dominic le tiene miedo a la bomba de los globos Se salió un ratito a jugar con sus hermanos, ella anduvo en lo que inflamó Pero ya al meterse fue el problema, él quería que desconectáramos O sea, aunque ya no hubiera ruido que desconectáramos la bomba, que lo lleváramos a dormir Y todo eso y quería papá también Entonces como que a largo Por obviamente pues uno tiene que estar con ellos, están chiquitos y todo Pero principalmente Dominic que está más chiquito Y pues ya, ya ese rato que se perdió, ya cuando regresamos otra vez a la decoración Ya era noche, ya era noche y yo me quedé haciendo otras cosas Como siempre es típico, ya ven de las mamás Que somos las que nos dormimos al último Pero hoy es el festejo de mi hijo Y él está muy contento con su decoración Y pues nosotros como papá más Porque yo sé que igual los regalos yo siempre he dicho que no es que no cuenten Obviamente, pero siento que este tipo de cosas es lo mero bueno Porque es lo que se le va a quedar para ellos, perdón Para toda su vida En sus recuerdos, en sus memorias, en su corazón, en fotos, etc Entonces para nosotros es muy importante hacerle siempre que su globito que esto No he podido buscar con calma Ya ven que no sé en qué video les prometí Que quiero encontrarles así Por ejemplo desde que yo estaba chiquito Pues también le decorábamos Obviamente no así Este, en sus dos años también fue de Winnie Y compramos el background Que lo pusimos sin saber Sus globos con el número dos así Pero como quiera como que mi esposo ya traíamos esa idea Como de decorarles y así de perdido el banner Que fuera como acorde a su piñata Y a lo que ellos querían cada año Como con Justin ya ven O sea, él ya tiene que como dos años Creo Pues ya con este serían tres Que él ya no quiere de nada O sea, de ningún personaje ni nada así Dylan también de repente está como indeciso Como por ejemplo en esta ocasión Él no quiso el pastel de Sonic Él lo quiso, o sea, un pastel regular Pero bueno, son cosas que uno tiene que respetar también Pero ahí es donde veo que está creciendo Entonces Con Dominic es diferente Porque pues está hasta chiquito Con él tenemos Primeramente, Dios nos dé licencia Muchos cumpleaños de personajes Este, por Por festejar Pero sí Eso nos da a nosotros mucha satisfacción Y mucha alegría a mi esposo Y en eso creo que coincidimos mucho Pero Ahorita yo creo Con los calores que se vive aquí en Texas Ya se apagó el aire Miren Ah no, ya prendió Y ahorita le hablé a mi hermano Pues que se esperen un ratito Para que vengan Porque Pues no está funcionando el aire Y luego luego se pone bien caliente Se ha dado como unos bajones de luz bien feo Disculpenme que les hable oscuro Y luego se nubló un poquito Este, se ha dado un bajón de luz tan horrible Pero este verano está Se los juro Feo Feo Horrible Con toda la mano Y pues ya funcionó el aire Pero todavía está súper caliente aquí adentro Pero lo bueno que ya está bajando la temperatura Ahí anda el festejado Déjenme se los enseñan Festejado Mándeme ¿Cómo está el festejado? Bien Buenas tardes Ay sí Ay sí se acuerda de saludar mi amor ¿Qué se siente cumplir 11 hijo? Bien Bueno hoy no estudia ya pasó verdad Pero Aquí anda el festejado Que al último decidió que quería playera de Sony Y ahí anda su mamá como loca Al último momento ¿Verdad? Sí Y déjenme les muestro ¿Cómo está quedando aquí? Nada más que ahorita pues por la calor Si así como que medio se Se están como el chocolate de aquí de las Oreos Se está como aguadando un poquito Los bombones no Los bombones no pero las Oreos y entonces allá voy a poner gelatinas y fresas Perdón fresas y gelatina o como sea Este y no las he sacado Entonces en vez de poner esta vez la mesa grande Para que no tape su decoración Sacamos esta chiquita que tenemos en el garage Que de hecho era la mesa de centro que teníamos antes ¿Al cumpleaños le gustó? ¿Al cumpleaños le gustó? Sí La verdad ¿De verdad? Sí Sí desde ayer estaba bien impresionado ¿Verdad hijo? Va Mi amor no me le muevas ahí papá No me le muevas a los globos mi vida Ya Oígame pues es que ¿Por qué me va a desbaratar las cosas? No Sí ¿Cómo que no? No ¿Quién llenó la piñata mi amor? De Sonic ¿De Sonic quién la llenó? Dominic ¿Verdad? Mamá Miren aquí yo ya tengo mi ceviche Hice un ceviche como les dije en la tarde Un ceviche bien fresco Con pepino, cebolla morada, tiene mango Ya nada más le puse unas salsas Y chilito A ver si después le subo la receta Y quedó tan rico Ya nada más ahorita lo voy a meter al refrigerador Miren quedó súper rico Ahí se ve Me cambié el labial porque siento que el otro oro rosado Estaba como muy muerto De por sí ya ven Muerta yo Con mi color de piel Que estoy súper blanca, paliducha Sin color y con ese no Y como que a mí no que se me vea mal Me gusta y me lo pongo Pero siento que no me resalta tanto Por lo menos que estoy muy pálida A menos que yo creo que me resalte como más los cachetes Como que me ponga como mona bien chapeteada a la mejor Pero igual me lo pongo Pero ahorita no Será yo creo que por el color tan encendido que se ve Y como que medio Ahorita me tomé una foto y se ve como anaranjado Y no, no, es rosa fuerte Igual que los aretes Pero Entonces como que me imagino que yo creo que lo he encendido Ya ven que sí tiene que ver mucho la ropa Que uno trae como que con el contraste Con el maquillaje y todo Y no, ahorita que me vi en la foto Digo, ay no, parezco un muerto Con la boca bien brillosa Ya ahorita mi esposo les digo Se fue por las pizzas Ya no tarda en llegar mi hermano Y parece que ya está Este Sí, ahorita sí ya está enfriando Este Bien Y ahorita según lo que recomiendan Es que uno tenga lo menos luces posibles Prendidas Pero a mí no me gusta estar con la casa tan oscura Ni en la noche Nunca me fijé Que el refrigerador Que tenemos en el garage Yo lo desconecté Para prender la bomba De globos Y inflar unos allá Porque les digo que el niño les tiene miedo Dominic Y fui Y metí el pastel de Dilanaya Y no estaba enfriando Ya lo tengo aquí también Ay no, no, no Y nunca me acordé Más bien no me fijé Que desconecté O sea la verdad Lo hice a lo burro Nomás llegué y dije Ay ingueso Aquí le desconecto Y conecto la La Pompa De los globos Y nunca me fijé O sea Ni recordé De volverlo a conectar Y normalmente a veces me fijo Que si es el refri Si es esto Hoy no me fijé Bueno perdón Ayer no me fijé Nomás desconecté Hacía lo bruto Y ahí no Pero lo bueno que ya tengo El pastel aquí en el refri ¿Te habla? El bailador Ya, ya Ya, ya Vamos a ver Ya, bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Ahorita para tomarte una foto hijo Con la piñata de Sonic On leash Dile andale Naomi Andale Naomi Dile vamos a quebrarla Arriba, arriba 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 Más Dile Pégale fuerte Pégale fuerte Pégale fuerte Dale, dale Pégale con huesos Dale, dale, dale No pierdas el tino Muévesela hijo Muévesela En lugar de Jalala Andando instrucciones Dile no de loco Dile dale, dale, dale Dale, dale, dale Mi hijo que arriba Él ya no es un bebé Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Eso Diste Brinca Tiempo Se acabó Eso Bravo ¿Eh? ¿Qué dijo? Ok mi amor Vente para acá Sigue Dylan Ven, sigue Dylan Acá Papá Acá Cántale a Dylan Ven mi amor Ven aquí Ven aquí Tres 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 Ah espera 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 Lila Dile no te aloques No 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 que Lila Dile tranquilo Tranquilo Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo Y tu tiempo se acabó Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Una, dos, tres Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Le tumbaron la paleta Ahorita te la enjuaga Oiga, y usted ¿Por qué anda ahí bien apuntado? El pastel está muy rico El pastel, sí, mi amor El pastel está muy rico Deja ahí, mi amor No le muevas ¿Quién es? Sonic ¿Cómo le vas a hacer? Eso Dale besito Zambalbis Hasta parece la pura verdad ¿Quién, hijo? ¿Quién está listo, mi amor? ¿Dominick o Dilan? Happy birthday to you Cha, 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 cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Que le sople Que le sople Bravo Ahora tú, quieres Dile a Dilan, ¿Puero? ¿Puero? Sí Dile, por favor Dile, ¿Quién? Dile con tu pastel Que le sople Que le sople Que le sople Bravo Bravo Que lo parta Que lo parta Que lo parta Que lo parta Yeah Los dos Yeah Ya Una mordida aquí chiquita, hijo Aquí Una chiquita Ah, tú solo Ahora tú lo embarra Ah, que tú Esto lo embarra Que le muerda Que le muerda Que le muerda Dominick Dominick Cuéntenme Otro Es un pajarito Es un pajarito, hijo Que le muerda Muérdele, mi amor Que le muerda Que le muerda Yeah Otro, otro A ver Que le muerda Que le muerda Que le muerda Que le muerda Yeah Ay, hijo de tu Malle Eres un pajarito Mira, mírate aquí Ay, ¿quién es pajarito? Eres un pajarito, mi amor Ven, carpino Mira, fíjate en el espejo Correle Mira Allí, mira Mamá Mándelo El pájaro carpintero Mira con eso El pájaro carpintero Y quiere cortar el árbol Ajá Ay, quiere cortar el árbol Quiere cortar el árbol A ver, hijo ¿Por cuál quieres empezar? Ay, había unas tarjetas Arriba también Que los abra Que los abra Que los abra Que los abra Música 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 ¡Suscríbete! Le andabas echando el ojo Ándale, ahí viene el jauter ¡Ayúdale! Los dos, los dos Que lo ponga arriba Los dos ¡Guau! ¡Tapi verde! ¡Yuyu! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Ándale pues! ¡Elesen, papi! ¡Elesen, papi! ¡Elesen, papi! ¿Ya viste, Yulan? El primer fail, hijo ¡Hijo! 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 ¡Ya mero no me alcanzas! ¡Hijo! ¡Pero es que el que vas a ver! ¡Si! ¡De tu papá, hijo! ¡Y mío! ¡Y de Justin y de Dolby! ¡De nada, mi amor! ¡Está esperando la máquina! ¡Si le das en la madre, papá! ¡Jajaja! 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 ¡Ira sus meros moles de Dilan! ¡Andele! ¡Oh, guau! ¡Mira! ¡Jajaja! 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 ¡Por eso te dije! ¡Carnal! ¡Por eso te dije! ¡Dile! ¡What's up men! ¡Mendigo latoso! ¡Y no agarraste la... ¡Jajaja! ¡Aquí hay un antojadito! Hijo, ¿qué se va a hacer? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches ya! ¡Andas muy saludadoro, hijo! ¡Pues sí! ¡Es la alegría, yo creo! ¡No puedo olvidar a los viewers! ¡Jajaja! ¡Eso! ¡Aquí el antojadito quiere que les sirva! ¡Verdame! ¡Verdame! ¡Agárralo bien! ¡Porque todo lo que hace la mamá es bueno! ¡Jajaja! ¡Hijo! ¡Ya no te va a dar más regalos! ¡Ya no me estés diciendo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hijo! ¡Ya no hay más regalos! ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Te lo dije también ayer? Sí, amo. Dilan que porque a él le encanta mi comida. Y pues no se me asusten que yo ya fui y me metí a bañar otra vez porque ya esa quebrada de piñata... ¿Te lo pongo aguacate, amor? ¿O así? ¿Aguacate? ¡Aguacate! Esa quebrada de piñata me hizo suda y no les dije que también por el mini apagón que tuvimos aquí. Este se puso caliente, entonces como que yo ya andaba bochornada ya sentía todo el maquillaje así. Y miren mis ojeras, veo que ahorita sí ya traigo sueño. Sueño y hambre, pero también ahorita dije me voy a hacer mi tacita de café con un pedacito de pastel, pero yo creo que voy a acompañar a Dilan a comer, miren. ¿Me quieres acompañar o también quieres comer? Hijo, tengo que poner de pretexto que te voy a acompañar. Pero sí, voy a comer este poquito de ceviche. Pero se ven como que en la noche de repente es la hora que uno dice, ay, como un poquito de aquí ahorita. Dije, me voy a hacer mi café y mi pastel. Pero dije, ay, no, como que me he hecho una tostadita. Me sacrifico, hijo, y me he hecho una tostadita de ceviche. Quedó rico. ¿A qué hora es? Mamá. Mi amor, por favor. Ahorita ya es la 1.20. Y todos estamos cenando. Mamá. Mande mi vida. A ver, habla. Ábrele, ma. ¿Por? Por. Di por favor, mami. Amor. ¿Qué le vas a poner aquí, mi amor? El agua. El agua. Le va a poner agua. Ah, ok. Este, mi hermano se fue como a las 12. Mamá. Como que era tarde porque él pues se levanta muy temprano para irse a trabajar. Mamá. Y se fue como a las 12. Por eso, pero ábrele ahí. Eh, ahorita mi esposo... Ahorita todos tenemos la melancolía de que están creciendo bien rápido. De que... Dilan ya tiene sus 11 años. Y su teléfono. Ya ven que en un video cuando salió de vacaciones que hubo la balaceletos, todo eso, ya ven que yo le había dicho... Les había comentado, perdón, que no era yo de la idea del celular y no lo soy. Y les voy a decir por qué. Como les dije en ese video, él no tiene la edad, o sea, consciente estoy, no tiene la edad. Está muy chico. Pero es ya la necesidad. Una, porque lo va a ocupar a fuercitas para las tareas de la escuela. De eso sí ya me informé y lo va a ocupar. O sea, de eso no hay vuelta de hoja. Y dos, sí, sí me gana el pendiente, como les dije en ese video, el pensar que de repente algo pueda pasar. Y en el momento él no tenga con que comunicarse. Ya ven lo que pasó con los niños. O sea, la mayoría trae a su celular. Pero podían llamarnos a los papás, al 9, a 11, lo que sea. Y no es como que tenga un pensamiento pesimista, pero, o sea, eso aquí en Estados Unidos es latente. O sea, se escucha muy feo, pero, o sea, es lo que está a la orden del día. Tampoco no me creo como está de bueno el ceviche. ¿Te gustó? Sí. ¿Con galletas o quieres tostadita? No, con galletas. Hijo, ni te gustó el ceviche, ¿verdad? No. No le gustó tanto que ya le volví a servir y ahora sí con aguacate, ya le puso ahí se ve mi ensalecita. Pero ahorita sí ya, después de comer estoy muerta, muerta. Pero doña Té, que ya tiene aquí su té. Mi té de herbalay para descansar. Da energía y todo, pero a mí en las noches me hace descansar y me encanta. Y miren, ya con estos pelos esponjados, me quiere ir a dormir. ¿El cumpleañero cómo la pasó en mi vida? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Once años, te amo. Ya. ¿Contento? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó el día de hoy? Aparte de tu teléfono. La carta donde decía que íbamos a ir de viaje. ¿Sí, hijo? Sí. Dice que él anda muy contento, que todavía no la puede creer, ¿verdad? No. No. Y luego dice que cuando abrió su regalo y vio que era un teléfono, pero al mismo tiempo ya ven que casi la deja caer y lo quebra. Dice que del mismo... ¿cómo se dice ahora? Del mismo... O sea, en vez de susto fue... No, en vez de gusto fue susto. Y dice que como que traía eso. Dice, por eso como que el principio como que... ¡Ay! ¡Ándele! ¡Ay, no! Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video para que nos ha descansar. Sí. No olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, síganme en mis redes sociales. A ver mi amor, esperamos que hayan tenido un excelente domingo. Ya saben que pasen buenas noches, que sueñen con los angelitos, que los bendiga Dios. Muchas gracias por seguirnos apoyando, ¿verdad mi amor? Sí. Sí. Y pues este fue el vlog del cumpleañero del día de hoy. Sí. Así que nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Ok. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!